¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, a una nueva semana, a un nuevo show audiovisual. ¡Qué difícil! ¡No! Que abre sus puertas y dice, bienvenidos a todos. Esto es Masta, chicos. En la semana, Sorcho se abra. Porque no sabemos si es 33. Tenemos que acordar más. ¿Qué es 32 esta? No sé ya. ¿Qué es este primer plano tan peligroso para un post, casamiento y fin de semana? Estábamos con 31. Este debería ser el 32, técnicamente. ¿Cómo le da Danú? Después del 30, vas a medio, bueno, potento, potato. ¿Cómo lo? No sé qué edad tengo. No hay tanto. 30, 40, 30, 30, 30, 30, da igual, chicos. Yo soy Lola Florencia, en el control, puesto en el aire musicalización, lo tengo al gran Rini Paredes. Bienvenido, Rini. En nuestro truco está el señor Alexis Ortiz, más conocido como mi turrito personal. A la lejanía, haciendo home office. Hoy lo tenemos, a Pañuelito Pausadas, el Juli Pausadas, y a mi izquierda, el gran conductor del show de los domingos, Daniel Cortina. Y lo dije una sola vez. Él es sensual televisivo y lo sabe. Bienvenido, Dani Cortina. Morning, morning, morning. Debo confesarte que te vi anoche, ¿eh? Sí. Pero cuando no gané el Toto Bingo, me frustré y me fui. Era el Tele Bingo igual, de cualquier manera. Me gustaba más cuando era Toto. Siempre fue Toto. Ahora corta, corta, corta. Siempre fue el Tele Bingo. Son distintos. Son completamente. Ah, no es el mío. No es el mío. Tele Bingo. Y cuando vi que no ganaba el Tele Bingo, me frustré y... Sí, sí, sí. Pero vos mirá el gran show. No sé si así empieza el programa, imagínate cómo termina. Vos prendete con el gran show, mami, ¿eh? No, lo pasamos bien, ¿eh? Gracias por el saludillo. Le hemos pasado brutal. ¿Qué me decís, Florencia? Yo estoy... Bueno, estamos en vivo en Twitch, twitch.tv barra sucesos TV. Disculpen la cara de hoy. He tenido el fin de semana... Está brutal, mami. ¿Qué pasó? La cansadita. ¿Fuerte? Vi historias de ese casamiento, que fue el casamiento del año, chicos. Tuve un casamiento... No sé quién se casó, pero... Le mando un beso grande a Yuli Revigliono y al Gonchi Diak, mi amigo de toda la vida. Beso grande. Felicitaciones. Lo que hicieron, la fiesta que dieron... Me parece que fue el casamiento que fue todo Córdoba. Sí. Ok. Y fue... Mucho, mucho bien puesto. Bien. Divertidísimo. Ay, qué bueno, qué bueno. Te bailé desde las 7 de la tarde. Qué lindo. Me fui a acostar a las 7 y media de la mañana. Ah, duró. Duró larguito. Bueno. Una cosa espectacular. Sí. Y vos sabés que tuvo, entre todo... Tuvo todo. Bien. Pero entre todo... La comida rica, che. Brutal. Carta. Oh, oh. Tope de gama. La mesa de mi primo le dio un blue label. Está bien. Cada mesa. Sí. Bien, bien, bien. No, ya vamos a hablar de eso. Había un dinero. Había un dinero. Pero bien puesto. Bien puesto, claro, porque no es dinero... Porque viste, no, no es el número en sí. Un buen dinero puesto. Vos podés llegar y ir a un lugar así que es aburrido de lo estático y demás. Eh, en fin, congón, Daniel. Bien, bien. Una gran fiesta. Qué lindo. Y ahí estaba yo. Y dice, requiebrame. Qué lindo de esos casamientos que después no te lo olvidás. Levanta, levanta, levanta. No, no sabés cómo bailar. Y vos sabés que dentro de... Primero, hubo cosas que... Hasta mi primo estuvo en el casamiento. Sí, estaba tú. Estaba todo el mundo. Todo el mundo. Un beso grande a todos mis ex compañeros taburinenses. Era el patio del colegio, ¿no? Porque, bueno, era un compañero mío del colegio. Él era compañero tuyo directo de... O sea... Desde antes... Lo cuento rápido porque aparte le quiero mandar. Un beso enorme a él y a su maravillosa mujer. Nosotros nos criamos siendo vecinos. Desde los tres años. Ya éramos amiguitos. A mí deciden mandarme el taburin. Porque, ¿por qué no? Entonces, a él deciden también. Y de ahí fuimos compañeros. Después nos mudamos a otro barrio y seguimos siendo vecinos. Claro, toda una vida. Y nos egresamos juntos. Toda una vida juntos. Un encanto. Bueno, saludos muy grandes al señor. Sí, así que un beso enorme. Y qué me pasó que sí me arrepiento. Y esto pasa muy seguido. Te chupaste. No me arrepiento. No me arrepiento. Pero... Casi que, hasta si no tomabas alcohol con lo que había, vos decías, es hoy. Sí, claro, claro. No, que no voy, ¿a qué? No, no, obvio. Hoy es el día para después arrepentirse. Es hoy, es hoy, es hoy. No, me pasó que llegué tarde. Ah, al casamiento tipo ya armado. Armado. Claro. Entonces, cuando llegué... Viste que uno siempre hay veces que llega a tiempo donde no hace falta llegar. Correcto, totalmente. Y tarde a los lugares que vos decís, ¿cómo llegué tan tarde? Totalmente de acuerdo. En todos los aspectos de la vida, ¿eh? Totalmente. Pero me pasó que llegué un poquito tardecito. Entonces, por supuesto, me... Fue como que el camarón, déme el camarón, déme el camarito, déme el camarito. Porque uno se pone a pensar, también estoy tarde ahora en decir, felicitaciones y qué gran alegría a toda la gente de Racing. Hoy más que nunca, Go Racing Go. Por favor, qué hermosura de festejo. Hermoso. Qué club que amamos todos, ¿no? Y aparte, medio como que la radio estuvo desde... Esta radio casada por toda la vida, ¿no? Sí, desde el 10. Sí, sí, claro que sí. Así que sería un Go Racing Go. Felicitaciones a Uber. A Uber, Maricar, a la balón. Perdón, lo estamos saludando al Sergio. A Sergio. Sergio Zuliani, ¿eh? Claro que sí. Entonces, sí, felicitaciones enormes a todos y a festejar que más que merecido. Pero es eso. A mí me pasó, por ejemplo, yo no soy una persona impuntual. No sé si es cuando te preparás de más o de menos para un lugar que llegás tarde. Yo llegué a estar de mis 15. ¿Cómo vas a llegar tarde a tus 15? ¿Tarde? 45 minutos tarde. Ah, es un montón. Con toda la gente ya sentada, esperando. Se largó a llover. Entonces, la gente también mojada. Y yo llegué muy tarde. Medio culpa mía, medio culpa de mi padre, que ante tanto nervio, una cosa que está muy bien, que la decía, creo que era Emi Winehouse, vísteme despacio que estoy apurada. Es muy probable que no. Capaz que Napoleón lo dijo. No sé, uno de esos dos, el Duki. Y está bien, porque es verdad, si no te atolondras. Bueno, esto fue como muy despacio. Y nos frenamos con Prapuncho. Estábamos, todo vestido yo en el 15. Perdón, ¿el salón de los 15 dónde era? En Villa Allende. Claro, y ustedes estaban en Acaso. En Zona Sur, siempre, toda la vida. En Zona Sur, tenía una hora de viaje. Porque viste que había que hacer las fiestas en Zona Norte. Obvio. Tenía esa época, ¿cómo no? Obvio, mami. Pero catí, catí. Pero claro. Dios mío. Y, pero me pasó eso. Nos frenamos en la estación de servicio, nos comimos un pebete. Mi papá una tortuguita. ¿Por qué? Si estaban yendo a un lugar donde iba a haber comida brutal. No, estamos muy con la panza vacía, muchos nervios. Nos relajemos un rato, dale cafecito, todo vestida, montada. Sigue siendo tan estresante la fiesta de 15, chicos. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no, porque realmente, no sé cuánto era el disfrute en comparación a los nervios. Cero disfrute, para que cumple, cero. Entonces, en esa vez llegué tarde. ¿Qué vos decís? Es el único lugar donde no tenía que llegar tarde, llegué tarde. Llegaste tarde a tu cumple de 15. Y no sé por qué tuve la sensación, y te estaba por escribir, que vos que tenías, el Dani Curtino estrenó programa el domingo, en Canal 12, que estuviste toda la semana preparándote de magia. ¿Y qué te pasó? Llegué tarde. Muy guiazo. ¿Entendés? Muy sobre. Sí, poniéndote el micrófono en el auto. A las 5 tenía que estar. ¿Entendés? 7, pero 10. ¿A quién empezó el show? 7. Lle. Y yo poniéndome el auricular en el auto. Claro. En el auto. Claro, claro. Y mucho llamada perdida, que ya eso te estresa el triple. ¿Sabes cuándo te das cuenta que realmente estás llegando tarde? Cuando ya no respondes el celular. No, lo apagás. Lo apagás. Puedes decir, no puedo hacer más nada. Listo, me entrego a todo. Lo apagás. Exactamente. Es como que ya no podés, o sea, levantar el teléfono y decir, estoy llegando. Sí. Y perder más tiempo. A ese nivel de tarde. Claro, porque ya pierdo un segundo en donde encima estaba yo cerca del lugar. Claro. Y cuando estás cerca del lugar te relajas más. Puedes decir, che, espera, estoy a 5 minutos literal de reloj de llegar. Y un siestín que se hace más largo. ¿Y cómo no? ¿Eh? ¿Eh? Ya te levantás de la cita todo medio sudado y decir, ah, tengo que ir así como estoy. Total, estoy cerca. Ya no llegas. Sí. Ya chocás en el medio. Bueno, cuando yo iba a la Facultad Blas Pascal, nunca fui a la Católica, aclaro nuevamente, tenía compañeros. Toda tu carrera la hiciste a la Católica. Ibas en la Odisea y hasta allá. Me acuerdo patente. Exactamente la otra. Bueno, me pasa de que mis compañeros que vivían ahí, porque tenía residencia dentro del lugar, llegaban tarde. Qué increíble. Porque relajas. Porque relajas. Porque relajas. Porque relajas. Porque estás ahí. Entonces, sí, esa llegada tarde que ya es tan inminente y es desesperante, ¿no? Porque, por supuesto, el semáforo va a estar en rojo. Y era el momento más importante en donde vos no podías llegar tarde y llegas tarde. Eso me pasa. A mi casamiento yo llegué tarde. Sí, no me hablé. No me hablé. Esta vez que pasamos todas. Porque se había casado y nadie se había. Yo sí, porque fue conmigo. Sí, sí, claro. Claro que sí. Porque lo pensé, dije, ¿voy o no? Daniel, yo a la sala de parto. Sí, claro. Te salía el bebé desde... El chico me estaba poniendo las manos contra el piso diciendo, ¿alguien puede ayudar? Entrando a la clínica Chutro. Te estaba saliendo el bebé. No me olvido más. Los dos juntos. En la vereda. Colón y Sucre. Salí Chutro. Bueno, pero ¿qué tal? Vamos, mami. La calota crañera. Exactamente. Sí, llegas tarde del parto, Flores. Sí, tarde del parto. Bueno, me parece que eso también va a llegar tarde del parto. Claro que sí. Porque estás esperando, esperando, esperando. Y en un momento estás en tu casa y decís, esto sale ya mismo. Y cuando te relajas con, por ejemplo, algo que siempre pensás que falta en llegar. Y vos estás poniendo un martes y decís, ah, yo no tengo vestido de novia para mañana. Y vos te casas mañana. Muy, muy arriba. Porque uno también de los nervios, cuando es algo que uno espera tanto, también lo pospone. Porque es como que es mucho hacerse cargo en este momento. ¿Sabés a qué llegas tarde que vos decís? No, llego, llego. A la popa. A la popa. Porque vos decís, no, parate. Total. Estás en el centro. Comprando unas cosas. Y vos decís, no, parate que yo voy a llegar a mi casa. Llego a mi casa, me voy a subir al bondi. Y a los tres segundos que vos dijiste voy a llegar, toda la coronación diciendo, transpiración en frío. Y el cerebro te dice, no vas a llegar a ningún lado. Y sabes que capaz que llegabas, pero por liado te voy a hacer que no llegues. Claro, porque lo pensaste. Y es el momento. Porque lo pensaste. Son los últimos diez pasos. Ponele, cuando ves la puerta de tu casa, el cuerpo dice, ¿sabés qué? Es hasta acá, frío. ¿Y te cagas? Y vos decís, ay, pero si estoy ahí nomás. A mí me ha pasado con el PIS, Florencia. Con el PIS, trame. Con el PIS, que yo guardando el auto digo, no, pero estoy bien, me estoy haciendo PIS, pero llego. Aprieto el ascensor y se me sale la gota, Florencia. ¿Sí? No llego. Y vos decís, pero si vengo aguantando tres cuadras, cuatro, un par de minutos, ¿por qué al ver la puerta del ascensor ya me sale la gota? Me asustó ese pedo, Rinaldo. Una sota también, ¿eh? Una sota también. Porque, ¿sabés cuándo me pasa eso a mí? Recitales, entiéndase, por ejemplo, Cosquín Rock. Sí. Que vos decís, bueno, veo un tema más. Sí, total. Sí, sí, sí. ¿Estás haciendo? Pero sí, bien, aparte dice hace un ratito. Tengo un tema más. Termina ese último tema y vos decís, bueno, espérenme acá, yo voy hasta el baño. Y empezás a caminar. Listo. Y decís, yo, yo ya estoy meada. O sea, estoy completamente orinada hasta la rodilla. Y, por supuesto, llegás y hay una fila. Y es tremendo el momento de tener que explicar, porque sé que todos están en la misma edad. Me meo, chicos. No, te juro que yo no puedo. Es más, le mostras el pantalón meado. Decís, no, no puedo estar derecha. O sea, estás así, ¿me entiendes? Yo soy de la mina buena, que también, cuando yo veo a una chica que ya está en dolor, la hago pasarme, como la fruta de las otras, qué sé yo. Cuando la chica está adentro, yo empiezo, ay, Dios mío. Claro. Ay, apúrate. Ay, apúrate, Belén, por Dios. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que vos estás hablando de dolor. Yo ya no te hablo más de dolor, yo estoy en el proceso de después. Se sale la gota, sale el pis, no puedo aguantarlo más. Qué cosa que un momento que sale es imposible, porque no es que vos te podés orinar un poquito. Sí. Vos te meas. No, no, te meas. Te meas. ¿Vas a hacer una cosita? No, no, te meas. Esto es, la comporta es la cola de la novia del dique. Es así, una vez que sale, ya es, salió. Sí, sí, sí. Y estás 15 minutos meando. Yo, la última vez que me sucedió, que me sucedió de grande, obviamente, no de coso, fue por un susto mezclado con risa. Claro, te hiciste pis, pero bueno, pero ahí se te afloja por eso. Fue, fue el susto. Claro. Pos risa, no hubo manera de contraer nada. Y temer. Y fue en una casa del terror en Mar del Plata. Ah, bien. Con el señor Javier Emilio Chazel. Me imagino lo que era la casa del terror. Era la casa de una señora. No le puedo explicar. Dani era la casa de una señora. No lo duro. Entonces, empezamos a entrar con el Javi. No me olvido más, yo tenía un conjuntito de top. Sorpresa. Y un short. Era la época. ¿Qué edad tenía? Principio de 2000, les debo haber tenido 12, 13. Ok, de top, Florencia. Y, pero, pos playa, Danu. Qué provocador. Ay, qué malo. Bueno, y no sabés, en la playa, fui de maya. Mi ma... ¡Oh! Bueno. Entonces, pero era la época que se usaba las cosas de toalla. Sí. ¿De toalla? Toalla. Sí, sí, sí. Entonces era el short, que me vino bárbaro. Short de toalla. Short de toalla, la remerita de toalla. Ah, mucha ropa. Entonces estábamos en la casa del terror con Javi. Y de nuevo, yo dije, Javi, yo capaz tendré que ir al baño. Y él le dice, ah, espera. No, pero si esto que... Perdón, ¿cuánto dura el tour? Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Pero yo capaz... Yo capaz tendré que ir... No. Bueno, no estamos acá en la fila. Olvídate. De llegar tarde. Entramos. Y yo ya entré. Onda, no me estoy pudiendo concentrar porque me estoy haciendo pis. Qué feo. ¿Entendés? No estoy pudiendo concentrarme. Y en un momento, de adentro de un ropero, Dios santo, de adentro de un ropero, se escucha un ruidazo que alguien abre y que se escucha una cosa así como, ¡pa! ¡Ay, puta madre! Y era un hombre con papel higiénico envuelto todo, las zapatillas para afuera, que era, mucha comilla, la momia del lugar, que cuando abre, se pega con el codito que te da electricidad. Ah, se golpeó. Y se vuelve a cerrar y se escucha esto cuando lo vuelve a cerrar la momia. No puedo hacer su show. Se escucha un... Sobándose. Y yo hice... Miedo, pis. Miedo, pis. Y empecé a ver, y me acuerdo el Javi, como no está el Javi ahora, pero a ver si me escucha. Mirándome fijo, como mi shortcito se iba... Haciendo más grande. Haciendo más grande. Fue increíble porque a mí... Yo hice como... ¿Me entendés? Claro. Y entonces, el miedo, risa, pis. Miedo, risa, pis. Risa de Javier. Sí, claro. Yo, ahí ya, vergüenza. ¿Qué hago? Camino. Y por supuesto, me salvo el shortcito de toalla, porque pude caminar sin gotear. El temelolo. El temelolo, el temelolo, el temelolo. Obviamente, ahí no, al mar, a meterse, shortcito quedó en el marbo ahí. Perdón, a los delfines, chicos, ¿qué querés que haga? ¿Quién nunca me dio en el mar? Que me la voy a llevar, ¿me entendés? También en una bolsa, una cosa. ¿Qué voy a llevar? Mi dignidad en una bolsa. Ya estaba perdida la dignidad, chicos. A ver, ¿me estás jodiendo? Claro. Llegué tarde. Llegaste tarde. Son cosas que uno puede llegar tarde. A nivel físico, uno puede llegar tarde a integrarse de algo. Que es muy normal. ¿Qué voy a decir? Ah, tan tan. Ah, soy el último en esto. Todo el barrio. Bueno, a mí me pasó con vos, con tu novia, hijo. También hay que decirlo, ¿no? Hasta la chifa, sabía. Cuando a los 16 hablás de algo de antes, ¿no? Ahora. Sí, claro. Supongo, claro, claro. Mirá la chifa a los 16, que íbamos junto al cole. Hija de puta. Esa no te la perdono. Esa no te la perdono. No sé, recuerden que esto es satisfecho. Yo no olvido. Yo no olvido. Entonces, lo que te quiero decir. Perdono, pero no olvido. O era el revés. No. No, está bien. Perdono, pero no olvido. Claro. ¿Eh? Olvido, pero no, 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 no. Porque se olvida esa persona. No, no. Perdono, pero no olvido. Estás perdonada. Pero no olvido. No te olvido. Qué tipo de imbécil, ¿eh? Entonces. Hasta el Alex, ¿sabes? Ay, fueron distintas cosas. No sé de qué habla bien. No sé de qué habla. Es difícil encontrarte. Hija de puta. Pero después cuando había que ir a McDonald's, ahí sí, ¿no? Bueno, bueno, escúchame. Ridícula. Una vez, se puede llegar tarde a ciertas cosas, ¿no? Sí. Cuando vos decís, che, la semana que viene van a querer venir a comer un asado. La semana que viene la tenemos a Cata. ¿Qué, Cata? Yo estoy embarazada de nueve meses. ¿Eh? ¿Eh? ¿Beludo? ¿Cómo? Llegás muy tarde. Ah, claro. Está bien. Está bien. Sí, sí, sí. O a super eventos. O ese día. Yo me acuerdo cuando organizaba la Maratón Víctor Brizuela. Sí. Gran, gran evento organizaste ahí, mamita, siempre. Te agradezco un montón. Pero gran, ¿eh? 6.000 personas todos los años. Sí. Te agradezco un montón. Gratis. Y gratis. Qué bomba eres. Sí, tremendo. Un poco estresante, sí. Perdí pelo, sí. Sí, claro. Sí, tengo tres plumas. Pero qué bomba. Pero ahora te vamos a invitar a Motura, mami. Pues, gracias. Sí, sí. Justamente con eso también el fin de semana. Y me pasó que dije la noche entera, yo muy nerviosa, me dicen, había un recital de una banda que me gusta, Molotov, y yo no iba a ir porque tenía que trabajar el otro día. Y me dijeron, te va a hacer bien. Te vas a... Bien. Te vas a relajar. No, no fue una buena idea. Por supuesto, de los nervios se te sienta a hacer veces. Hasta que el otro, ¿qué pasó el otro día? Me dormí. Claro. Me dormí. Llegué, estaba el disparo y saliéndole gente. Entonces también. No fue una buena idea. Entonces también. Sí. Llegás tarde cuando no tenés que llegar tarde. Realmente. Hay otras veces que tenés un poquito... Qué feo. Es feo. Es feo. Hoy vamos a tener también Universo de Lola, claro que sí. Estamos en vivo en Twitch, twitch.tv barra sucesos TV. Gente que todavía no sabía que estabas de novia. Bueno, sí. Sí, hace como un año. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? No, recuerden que esto es sátira, ficción, humor. Es ridículo. Esto es todo para dar gracia y esto es todo para... Es un acting. Todo es un acting acá. Es un acting. ¿Ok? Quisiera haber parecido un bobo. No lo sabía. Bienvenidos a todos a una maravillosa nueva edición, nueva semana. De Basta, chicos.